Ya estoy de regreso con ustedes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, que yo sé que me están siguiendo, que me están compartiendo. Muchas gracias, las saludo a todas, ya les dije que hoy día voy a hacer una lista de todas ustedes para saludarles. La clase de hoy es muy bonita, muy de verano, no tiene hombros, está sencilla y es muy atractiva. Ya saben, inicio con patrón básico. Marcar una línea con la medida de largo detalle, punto abajo, punto arriba y punto en la mitad. En la línea de arriba es la espalda, por lo tanto vamos a poner mitad de espalda. En la línea del centro es el busto, por lo tanto vamos a poner cuarta de busto. Y en la parte de abajo es cuarta de cintura. Unimos busto y cintura, colocamos la regla donde termina el ancho de espalda y le quitamos tres centímetros, como siempre son los tres centímetros de caída de hombros. Van a darle el árbol deseado, yo le estoy dando veinte, pueden darle quince, pueden darle menos. Y cuarta de cadera, se une cintura. Cuarta de cadera, es totalmente un patrón básico, no le puse aumento de cintura, nada más le puse cuarta de cintura. Digo, no le puse aumento de pinzas, perdón, le puse nada más cuarta de cintura. La transformación es especial. Primero vamos a dibujar la sisa. Van a colocar un punto en el medio de esta línea, se mete un centímetro, se hace una bicepris de dos centímetros y vamos a formar la sisa. Vean ustedes la transformación, de abajo para arriba voy a medir trece centímetros, con la cinta. De abajo para arriba voy a medir trece centímetros. Trece centímetros, de abajo para arriba. Y donde me llegaron esos trece centímetros, ahí voy a colocar el escote. No medí el escote de arriba hacia abajo, lo medí sobre la sisa. De abajo hacia arriba, con la cinta miro trece centímetros. A ver que se vea más claro. Trece centímetros. Y ahí coloqué. Porque cuando hagan ustedes el patrón, van a cortar por esta línea y por esta línea de los trece centímetros. Vamos a hacer el patrón de la manga. Vamos a ver si está mejor este rumbo. Vamos a hacer largo de manga, más o menos cuarenta centímetros o treinta. Van a bajarle doce centímetros, doce. Ahí van a colocar la medida de sisa menos cuatro. Pero mucho ojo, la medida la toman desde acá arriba. No estos trece, sino desde acá desde arriba. Toda la medida de la sisa. Y van a decir, medida de sisa menos cuatro. Entonces aquí coloca. Casi siempre nos da veintisiete. Entonces aquí voy a poner veintitrés. Y mitad de puño. Se une la sisa con el puño. Vamos a marcar el centro de esta línea. Y voy a marcar una línea derecha hacia arriba. El centro de esta línea de estos doce, o sea los seis. Y voy a marcar una línea horizontal. Solamente para que yo pase por el centro. Para darle forma pasando por el centro. Aquí tienen ustedes. Ahora, la transformación. De esta esquina, más o menos, mide veinticinco. Y se viene desde el costado de la manga hacia los veinticinco. Se sube como ocho centímetros y vienen a terminar a los veinticinco. Lleva unos, unas colas aquí amarradas. Entonces es, de la esquina para acá, veinticinco centímetros. Veinticinco. Y me vengo desde aquí hasta aquí. Y luego me subo ocho. Y de los ocho me vengo hasta aquí. Otra transformación que lleva la manga. Fíjense bien, aquí casi, casi lo más importante de esta lucha es la manga. Estos trece centímetros que me di aquí, lo miden ustedes del costado hacia arriba. Y ahí van a cortar la manga. De el costado hacia arriba miden trece centímetros. Son los trece que mido aquí. Y de ahí cortan la parte alta de la manga. Ya están terminados los patrones. Vamos a cortar. Pero antes de cortar, voy a terminar esta blusa. Van a cortar cuatro tiras de veinticinco centímetros. Estas son las tiras. Miren. Cuatro tiras de veinticinco centímetros por cinco. Y las cosen y las voltean con un desarmado oro o con una gama. Una tira la van a coser en este costado por dentro. Y la otra tira la van a coser aquí por dentro. Es esta tira. Bueno, trigo perdida esa tira. Esta y van a coser otra aquí y va a amarrar. Y va a, bueno, este es así. La van a coser así y va a amarrar así. Miren. Así va a amarrar. Y la otra tira la van a coser aquí. Y la van a coser aquí. Y va a amarrar así. Miren. Ahí vienen las cuatro tiras. Y aquí ya les dije cómo se amarraban las lusas. Ahora sí. Las lusas del día de hoy. Ya recortado el patrón. Lo voy a colocar en la tela. Y fíjense bien. Voy a darle hacia el frente cuatro centímetros. Cuatro. Es un aumento porque va a sucire el elástico. Cuatro centímetros. Le dan uno arriba, uno en la sisa, uno en el costado y tres de bastilla. Y lo cortan dos veces. Igualita las dos partes. Con cuatro centímetros de aumento y sus respectivas pestañas. Ahí está. Y en este caso ya están las dos partes y ya se lo tengo cosido de los costados. Con un centímetro de costura. Ahora la manga. Este es el patrón de la manga normal. Ustedes van a medir trece centímetros del costado hacia arriba. Y ahí van a hacer un corte. Esta parte de la manga no la necesitan. Le quité el hombro. Y aquí ya lo recorté. Fíjense bien. Un centímetro en la parte de arriba. Pero mucho ojo. Yo le di cuatro centímetros de aumento. Acá en el frente a la manga. Porque también va surcida. A terminar el nada. A donde comienza la forma de la transformación. Del moño este. Entonces son cuatro. A terminar en uno. Y uno y uno y uno de bastilla. Ya no le den mucha bastilla a la manga. Aquí tengo las dos mangas. Entonces es esta manga. Y es esta manga. Se ve un poquito rara. Pero así es. Aquí está la otra manga. Dándole los cuatro centímetros en frente. A terminar el nada. A donde comienza el moño. Cuatro nada más para que sursa. Y se cose la manga. De la parte del costado. Con un centímetro de costura. Y de la parte de enfrente. Pero nada más hasta donde comienza el moño. Ahí lo demás va a quedar suelto. Tengo las dos mangas. Y ahora. Fíjese bien lo que voy a hacer. No está tan difícil. Ya teniendo cerrada la manga. Como la tengo cerrada. Del costado y del frente. Vamos a unirla. A la blusa. Es muy importante la unión. Aquí tengo la blusa unida de los costados. Miren. Aquí tenemos que unir los trece centímetros de la manga. Con los trece centímetros de la sisa. Tengan mucho cuidado de no unir la parte de la parte alta de la manga. Tienen que unir sisa con sisa. Y derecho con derecho. Y costura con costura. Aquí está. Costura con costura. Los trece. Y los trece. Voy a unirla. Aquí vamos a unir la sisa. Es muy importante tenerla unida. Las costuras. Se le pone over. Pero recuerden que pues ahorita nada más estamos. Voy a abrir las costuras. Estamos cosiendo. Pero si no. Nos llevaría mucho tiempo poner over. Costura con costura. Y me vengo sobre los trece. Yo aquí le marqué. La parte donde era la sisa. O sea. Los trece. Corto. Y me voy de este lado. Costura con costura. Y sobre los trece. Aquí tienen ustedes. Que ya quedó unida la manga. Sobre los trece centímetros de la sisa. Quedó unida la manga. Que queden hacia arriba. Lo que son los moños. Ahora del otro lado. Pueden presentarla primero. Y decir. Esta es la sisa. Y voy a voltear al derecho. La manga. Y decir. Esta es la sisa. ¿Por qué? Porque aquí rayé yo lo que era la sisa. Entonces es. Sisa con sisa. Y estar completamente segura. De que me está quedando hacia arriba el moño. No hacia abajo. Ahora voy a unir. Costura con costura. Y. Voy a abrir las costuras. Y voy a coser. De un lado hacia otro. Aquí tienen ustedes. Que ya. Va muy avanzada la. La blusa. Con un centímetro de costura. Parece que la aguja está despuntada. Fíjense bien. No cosan con agujas despuntadas. Porque. Jala la tela. Así es que. Como saber que la aguja está despuntada. Se la pasan por el dedo. Y si jala. Es que está despuntada. Y hay que poner otra aguja. Por el bien de la prenda que estamos haciendo. Ya está armada la blusa. Hay que tomar una medida. Fíjense bien. Aquí ya está armada la blusa. Esta es la parte de la blusa. Y se unió de las partes de la sisa. Aquí quedaron las mangas. Con sus respectivos moños. Voy a tomar la medida de todo alrededor. Me vengo desde aquí. Le doy la vuelta. Le doy la vuelta. Y hasta acá. Agarro la cinta. Y voy a decir todo el contorno. Por ejemplo. Me vengo desde acá. Desde arriba. Le doy. Por todo el contorno. Hasta acá. Hasta arriba. Me midió 70 centímetros. Pero todo el contorno. Es una tira de 1.40. Van a cortar una tira de 1.40. Y si no hay tela. La cortan de 70 y de 70. Que le hace que pongan las costuras. Aquí. De 70 y de 70. Entonces cortan la tira así. Esa tira. La van a doblar. Y la van a coser. Toda doblada así. Por el derecho. No por el revés. Por el derecho. Aquí la tengo ya. Cocida por el derecho. Entonces aquí. Voy a tomar la medida. Me sobra. Porque acuérdense que no tenía armada la tira cuando la cosí. Y. Bueno. Así la voy a poner. ¿Qué voy a hacer? Unirla. Derecho con derecho. Y dejar una abertura. De la tira. Vamos a dejar. Una abertura. Para meter el elástico por esa abertura. Voy a. Que se. Cheque costura con costura. La costura de la tira con la costura. Y voy a unir la tira alrededor del escote. Pero primero. Voy a checar costura con costura. Con un centímetro de costura. Bueno. Aquí lo que hice fue. Fijar. Que me quede costura con costura. Y. Derecho con derecho. Ahora me voy. A la otra costura. Se fijan bien. Para que no esté torcida la tira. Miren. Ahí está bien. Ahora me voy. A la costura. De. Lo alto de la manga. También hay que fijarnos. Que sea lo alto de la manga. Y aquí. Armo costura con costura. Y veo que ya esté bien aquí. Voy a armar. Costura con costura. Y me vengo por. Un centímetro de costura. Por todo alrededor. Recuerden que. No es. Medio centímetro de costura. Es uno. Esta tela. Pues es una tela. Que. Que tenía por ahí. En unos retazos. Suelta mucho la hebra. Pero no importa. Vamos a ponerle over. Y va a quedar bien. Seguimos por todo el escote. Y manga. Escote. Y manga. Aquí vamos a hacer. Muy dulciditos. Para que nos den. Recuerden que. La corté. Y nada. Y nada. Cerrado. Que venimos. Ya perfecto. Es un centímetro de costura. Por todo. El alrededor. Del escote. Y necesito tenerlo puesto. Para que vean. Como voy a meter. El. El asilo. Estoy. Sobre. El escote. El escote. Y sobre. La manga. Aquí vamos. Miren. Aquí si quedó. Muy perfecto. Seguimos. Y seguimos. Y seguimos. Y seguimos. Pero recuerden que. Por aquí dejé un hoyo. Lo que pasa es que. Ya me lo. Ya me lo pasé del otro lado. El hoyo. Pero aquí podemos abrirle. Para dejar. Donde meter. El el asilo. Va a tener. Una aberturita aquí. No sé por qué se me pasó. Bueno. Vamos a tener aquí. Una aberturita. Ahí vamos a tener una aberturita. La blusa. Ya está terminada. Lo único que falta es. Meterle. El elástico. Pero ya está terminada. Miren. Aquí está la blusa. Terminada. Van a agarrar. Un metro. De elástico. Le van a poner. Un alfiler. Y buscan la abertura. La manga esta. Aquí lleva un terminado. De una vasillita chiquitita. Y va a quedar así. El moño. Y queda la otra. También va a llevar. Una vasillita chiquita. Y queda. Así el moño. Aquí buscamos la abertura. Aquí nos debe. Debe haber quedado. Voy a. Voy a. Con el despecedor. Abrirle. Aunque ya tiene. Abierto. Así ya. Ya entra. El elástico. Esto. En un principio. Lo doblan así. Para que entre. Y ya adentro. Lo extienden. Aquí entra la abertura. Y. Allá adentro. Ya lo extendí. Es elástico. De cuatro centímetros. De ancho. Y voy jalando. Perfectamente. Queda. Porque acuérdense. Que la abertura. Es. La medida. De contorno. Por. Diez centímetros. De ancho. Porque. Le va a entrar. El elástico. De cuatro centímetros. Y. Voy a decirles. Por si acaso. Se me agota el tiempo. Como queda. Esta blusa. Esta blusa. Queda. Así. Con sus moños. En. Las mangas. Y este es el elástico. Por lo general. Se le mete. Un centímetro. Digo. Un metro. De elástico. De cuatro centímetros. De ancho. La tela. Es al gusto. Les voy a decir. Por qué. No necesita. Ser tela de licra. Puede ser. Esta es. Giorget. Puede ser algodón. Puede ser seda. Por qué. No necesita. Que sea licra. Porque es. Amplia. Es una. Una blusa. Amplia. Si después. De que se la entallen. La quieren más apretada. Pues le agarran. Un centímetro. De cada lado. Pero esto. Queda así. Esta parte. Queda aquí. Entonces. Ya no hay necesidad. De que. Que les diga. Cómo meter todo el elástico. Aquí lo van. Jalando. Aquí se me. Atora. No sé por qué. Pero. Ahorita vamos a ver. Porque ha de tener alguna hebra. Ahí está. Ya. Ya. Ya entra. Digo yo. Pero así se pone. Y. Van haciendo esto. Y. Van jalando esto. Ahí está. Y. Se lo van a poner. Todo alrededor. Miren. Y cuando lleguen. Acá al otro lado. Pues nada más. Cosen las dos puntas. Y ya queda. Terminada. Queda. Así. Así es que. Esta. Nada más falta. Ponerle el elástico. Pero aquí ya les doy la terminación. Como quiera. Todo el elástico. Al rededor. Nos vemos la siguiente clase. Va a estar bonita. Como siempre. Las blusas están bonitas. Y. Voy a. A ofrecerles. Una blusa. Escote columpio. Esta. Muy sencilla de hacer. Esa es un dos por tres. Entonces. Esta. Es la blusa. Así queda. El elástico. Así queda. Las mangas. Las mangas. Así quedan. Entonces. Nada más. Es cuestión de que. No me va a alcanzar el tiempo. De pasarle todo el elástico. Por eso se los tuve. Aquí con el elástico. Pero aquí. Ahí va el elástico. No se les olvide. Compartirme. Para que. Se haga mucho más grande. Nuestra espuelita por línea. Hasta pronto. No se les olvide.